Dando las gracias a todos los ponentes por habernos acompañado hoy. Creo que han hecho presentaciones muy pertinentes y el nivel de los debates después es prueba inconfundible del interés que han provocado sus presentaciones. Gracias, Estados miembros, por haber compartido con nosotros sus experiencias y, por supuesto, por haber reconocido toda la labor que realiza la OIM en este ámbito colaborando con ustedes o gracias a su apoyo. Les garantizo que nosotros en la OIM estamos totalmente comprometidos para reforzar nuestra acción en este ámbito y también para asistir, empoderar y ayudar a los migrantes que se van a ver afectados como consecuencia del cambio climático y la degradación medioambiental. Seguiremos trabajando estrechamente junto con la iniciativa Nansen y todas las demás iniciativas del Grupo de Países Vulnerables y todas las otras iniciativas que existen, con UNCCD, el UNCCP y todas las iniciativas y organismos y organizaciones. Observaremos con mucha atención lo que va a ocurrir en Perú y en París sobre este tema. Mis disculpas al presidente por el tiempo que hemos sobrepasado, por haber sobrepasado el tiempo que se nos había asignado para este panel. Gracias.